Hace 28 años fue instaurado por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile el Día de la Tradición, con el objeto de rendir un justo homenaje a los voluntarios con más de 50 años de servicio a la institución. La ceremonia comenzó pasada las 19.30 horas de ayer viernes en las instalaciones de la sede regional de la Academia Nacional de Bomberos, ubicada en Chiloé 1164, en donde además hoy funciona momentáneamente el cuartel de la segunda compañía de bomberos, Bomba Chile. Las personas que entran e ingresan al Cuerpo de Bomberos, a los diferentes cuerpos de bomberos, lo hacen por una razón. Y la razón fundamental es, aparte de ser una institución atractiva para la gente joven, porque es ordenada, disciplinada y con valores bastante fuertes, al ingresar optan por un compromiso. La gente que dura un año, seis meses, se sabe que no sirve y se van solitos. Pero aquel que llega a obtener su primer premio por cinco años de servicio es una persona que con orgullo lo luce en el pecho y su compromiso ya es más que íntimo. Y es fácil que después de los cinco años se quede para siempre. En la oportunidad se realizó un emotivo encuentro cargado de camaradería, comenzando con un cóctel de bienvenida, discurso, para luego finalizar con la entrega de obsequios y el reconocimiento a través de la medalla de bombero insigne al voluntario Manuel Mascareño Hernández. Me siento muy contento, felizmente este año me van a condecorar en dos oportunidades. Hoy día es por el bombero insigne, que soy el único homenajeado, como lo acaba de decir usted, por 50 años de servicio, reconocimiento de, como se dice, lo llevamos muy a fondo, sobre todo de mis comienzos, familiares que tuvieron en la institución también, así que también seguimos y con mi hermano que también íbamos codo a codo y que ya van a ser tres, cuatro años que ya no está al lado mío. Para quienes han servido en esta noble institución, ser bombero es un compromiso voluntario que se adquiere. No se necesita recompensa económica alguna, así como reconocimiento de ningún tipo. Señalaron que les reconforta haber abierto el corazón para quien requería de su ayuda. Es un cariño, es un cariño igual que una madre cuando uno nace. Una madre y mi compañero de bomberos de Chile y del mundo. La medalla de bombero insigne es el máximo galardón institucional que reconoce una longevidad de gloriosas faenas en el campo de servicio comunitario.